Tiene la palabra la congresista Adriana Tudera Gutiérrez, Presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, hasta por 10 minutos. Gracias, Presidente. La Comisión aprobó por mayoría el dictamen de adhesión al dictamen de la Comisión de Justicia, recaído en los proyectos 7175 y 7204, en su vigésimo segunda sesión ordinaria realizada el 10 de junio del 2024, el cual propone una mayor participación de la Policía Nacional en la investigación y la inseguridad ciudadana para poder agilizar los procesos penales. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo en las noticias más resaltantes. ¡Comenzamos! La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó su dictamen, el cual propone la modificación de diversos artículos del Código Procesal Penal, en el cual acumuló, entre otros proyectos, 7175 y 7204, que fueron decretados a la Comisión de Defensa. La Comisión ha revisado el dictamen de justicia y propone su adhesión en la parte pertinente a los artículos que corresponden a las iniciativas bajo análisis. El objetivo es reformar varios artículos del nuevo Código Procesal Penal, para dotar a la Policía Nacional de las herramientas legales necesarias para llevar a cabo investigación, permitiendo una intervención oportuna y eficaz en la lucha contra la inseguridad ciudadana. La Policía Nacional, por ser un ente especializado y experimentado, debe tener una participación más activa en la investigación y actuar como testigo técnico en apoyo a la teoría del caso del fiscal en los juicios. Actualmente, el fiscal puede realizar investigaciones solo, lo que distorsiona el modelo acusatorio garantista, que requiere una colaboración entre la Policía y la Fiscalía. La investigación preliminar del delito debe ser una labor metodológica, técnica y científica a cargo de la Policía Nacional, con la dirección jurídica del Ministerio Público. Se busca, con este dictamen, mejorar la intervención policial durante la etapa de investigación preliminar, reforzando su rol sin subordinación al Ministerio Público y adoptando modelos exitosos de otros países para combatir eficazmente. Señor Presidente, solicito a usted someter a debate y a votación la presente iniciativa aprobada en la Comisión, la cual busca una mayor participación de la Policía y recuperar, en el fondo, el rol de investigación que siempre tuvo la Policía. Muchas gracias. Bien, colegas, se da inicio al debate de texto sustitutólogo contenido en el dictamen de la Comisión de Justicia. Tiene la palabra la congresista Juárez Gallegos, hasta por cinco minutos como autora del proyecto. Gracias, Presidente. A través de su intermedio deseo informar que soy autora del proyecto 5944-2023. Este proyecto, junto con otros ya mencionados, originó el dictamen que propone modificar el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales. En el Perú, como todos sabemos, la inseguridad ciudadana sigue siendo un problema importante a pesar de los esfuerzos del gobierno y de la sociedad civil para combatir. La Policía Nacional del Perú juega un papel crucial en el mantenimiento del orden interno. fue creada por ley 24949 en el año 1988, unificando tres cuerpos policiales para fomentar la organización actual. Según la Constitución peruana, como todos sabemos, la Policía Nacional tiene el deber de preservar el orden interno, proteger a la población de amenazas y promover su bienestar. El decreto ley 18071 define las funciones de la Policía de Investigaciones del Perú en la investigación del delito. Sin embargo, esta norma que especificaba el papel de la policía fue eliminada por el decreto legislativo 371 en 1986. Esta situación legal persiste hoy en día, ya que la ley actual no define el papel de la policía en la investigación. Por ello surge este problema en torno a la investigación. El nuevo Código Procesal, aprobado en el año 2004, establece un proceso centrado en la acusación del fiscal con pruebas suficientes ante un juez en una audiencia pública. Antes de este código regía el Código de Procedimientos Penales de 1940. Bajo el nuevo código, el fiscal lidera la investigación desde el principio en defensa de la legalidad y los intereses públicos según la Constitución peruana. La investigación policial no está incluida en esta responsabilidad del Ministerio Público. Es imperativo, Presidente, que respondamos con eficacia a la creciente ola delincuencial en el Perú. Como legisladores tenemos la responsabilidad de asegurar que nuestras fuerzas de seguridad cuenten con el marco legal adecuado para enfrentar los desafíos actuales. La modificación propuesta a través del proyecto de ley presentado no solo busca clarificar el rol de la Policía Nacional del Perú, sino también fortalecer su capacidad para proteger a nuestros ciudadanos y garantizar la justicia. Por eso, insto, señor Presidente, a mis colegas a apoyar este proyecto de ley. Juntos podemos avanzar hacia un sistema de justicia penal más eficiente y efectivo que responda de manera contundente a la criminalidad y proteja los derechos de todos los peruanos. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Congresista Juárez. Tiene la palabra el Congresista Alfredo Azurín hasta por cinco minutos como autor del proyecto. Gracias, Presidente. A nombre de mi partido, somos Perú. Soy autor del proyecto de ley 819 y voy a leer. Señor Presidente, actualmente en nuestro país, la delincuencia común han crecido exponencialmente por la gran impunidad que se aprecia diariamente en los casos no resueltos y archivado por la labor totalmente deficiente del Ministerio Público, que sin saber ni conocer cómo se debe realizar, investiga una gran cantidad de justicia en sede fiscal, prescindiendo totalmente de la Policía Nacional o utilizándola únicamente como sus secretarios, razón por la cual se hace indispensable y urgente en bien de la población y de la sociedad que el Pleno del Congreso apruebe el dictamen que hoy se somete a debate. En todo el país en que ya está vigente el Código Bursal Penal de 2004, se ha podido apreciar que el fiscal ha asumido no solo la conducción curiga, incluso la investigación directa, sino que en casos mediáticos y muy importantes en la lucha contra la organizada y la corrupción, como por ejemplo el caso Lavallato y otros, ha reducido a la Policía el papel de brindarle solo el apoyo en su función de investigación. Esta situación, señor Presidente, viene ocasionando que la Policía disminuya de manera significativa su capacidad de control, seguimiento y respuesta a la actividad al no poder participar directamente de la investigación y que en los distritos judiciales donde se viene aplicando la nueva norma procesal penal, exista un evidente incremento de la delincuencia y una creciente sensación de inseguridad ciudadana. Señor Presidente, Es así que el artículo 159 numeral 4 de nuestra Carta Magna le da únicamente al Ministerio Público la facultad de conducir la investigación desde su inicio. Y hasta acá este resumen informativo. Como siempre te invitamos a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!